La segunda pregunta es, si van a procesar con el divorcio, muchas veces van y buscan un abogado, pero también aquí tienen la law library. ¿Qué es la diferencia de ahí? ¿No hay papeles aquí con un abogado? Sí, pues si contrates con un abogado por sus servicios, el abogado va a hacer todo eso para usted. Normalmente es lo que yo hago. Cuando alguien me contrata para representarlo en un caso de los derechos de familia, yo completa todas las formas. Yo llego a cada audiencia a representar y hablar en parte de mi cliente y lo asiste con comunicaciones del otro lado, de la corte. Ese es el beneficio de contratar con un abogado, porque tienes el beneficio de tener a alguien que tiene la experiencia, la dedicación y todo para llegar a una resolución de tu caso en una manera que no hay errores y que va a estar seguro que es una resolución completa. Pero, sí, sí, es posible que puedas llegar a la corte a ser su propio representante. Cuando yo trabajé por el juez en la corte de familia, muchas veces yo he habido personas que han llegado solos, sin abogado. Y sí es posible hacer un caso y llegar a un orden final sin un abogado. Así es. Pero, este proceso es un proceso un poco complicado. También es un proceso muy emocional. Y para tener un abogado, te da el beneficio a tener a alguien que no tiene todas esas emociones involucradas en el caso, que va a afectar el pensamiento o la mente del partido. También, a ver si puedo, yo estuve en frente de un juez y cuando yo, una partida estaba en frente de un juez cuando yo trabajé por la corte. Y uno de los partidos pidió, pues, ¿no me van a nombrar un abogado? ¿No tengo derecho a que la corte me nombra un abogado? Y el juez dice, no, en esta circunstancia no. Bueno, en casos criminales, eso es donde la corte va a nombrar un abogado por una persona que no puede apagar por un abogado. Pero en la corte de derechos de familia no funciona así. También, esa misma persona dice, ok, pues, puedo hacer mi propio representante. Y la respuesta que dio el juez, dice, mira, a ver si lo puedo traducir. Usted tiene el derecho a hacer cirugía sobre su propio cuerpo o a sacar los dientes, pero no lo recomiendo. Lo recomiendo que consigues los servicios de un profesional. Y también es el aviso que yo dio a todos que van a entrar a la corte. No necesitan un abogado, pero si lo aviso, es muy importante. También parte de la pregunta era si se puede brindar información de la Biblioteca de Derecho y también se mencionó lo que se llama The Family Law Assistance Program, que es el programa de ayuda a las partes en un caso, en lo familiar. En todo el estado, se tiene el derecho a representarse a sí mismo, en propia persona, o para muchos puede ser la única opción por razones económicas. Entonces, si usted efectivamente se representa a sí mismo, hay algunos recursos de ayuda. Y uno de esos es el sitio en el internet azcourthelp.org. Y también la mayoría de los condados tienen una biblioteca de derecho. Y eso puede ser el primer paso si tienen preguntas. Y hay muchísimos formularios en que se tienen que llenar los espacios en blanco con información detallada y también instrucciones. Y todo eso es disponible del tribunal o de la biblioteca de derecho. Gracias por la pregunta. Es mejor que el personal de la corte dar respuestas sobre los servicios de la corte. Entonces, esa es la presentación que yo he preparado y ya llegamos al tiempo de una hora. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a concluir este platicamiento. ¿Nada más? Muchas gracias por el tiempo y a llegar y a darme la oportunidad de platicar con ustedes. Muchas gracias.